Muchísimas gracias Mario por la invitación, es la segunda vez que estoy acá de Derecho y por la hermosa presentación también, yo también te tengo un gran cariño. Así que muchas gracias por haber venido. Se llama El azar de la vida cotidiana de la charla, es el título de un libro que escribí hace unos años, inspirado por las frases que uno escucha en la vida cotidiana que reflejan una comprensión muy pobre de las probabilidades. Y también escuché por ahí una frase con la que yo estoy de acuerdo, que es que si hay un concepto que el público general entiende mal, el concepto de la ciencia que el público es el azar de las probabilidades. Entonces hice una colección de todos esos ejemplos y los puse en el libro. Y escribir un libro de este tipo siempre es una linda excusa para enseñarse a uno mismo cosas que entiende parcialmente y que le interesan mucho. Así que les voy a contar una colección de ejemplos que decidí poner en el libro que ilustran sobre este mundo fascinante del azar, la vida es un juego de azar, porque en el fondo hay muy pocas cosas que no son azarosas, así que este es un pequeño resumen de esta aventura. Es un peseco, mirando este, este es un artículo de un diario que salió antes del Mundial del 2010, después de decirle acá, creer o reventar es el título, ¿no? Ante esa opción uno necesariamente va a tener que creer a quien me elegí reventar. Ahora, sobre las coincidencias, entonces las analogías entre Maradona y Messi, esto es justo antes del Mundial del 2010. Entonces, tanto Maradona como Messi se iniciaron en un partido contra Hungría, Sudáfrica fue el segundo Mundial para Messi, igual que para Maradona, ambos vieron el Mundial suplente, el Mundial anterior, los dos habían ganado el Mundial de la Comunidad, que es increíble, todo el mundo diría, ¿no? Entonces, hay que creer, ¿no? Ahora, creer que, por un lado, creer que las coincidencias tienen algún poder predictivo, que quiere decir que vamos a ganar el Mundial del 2010, es el año, ¿no? Si se dio todo aquello, no ganábamos el Mundial del 2010 y en un diario siguiente, después del, esto antes del Mundial del 2016, ¿cuándo fue el? No, el 2016 no, del Mundial anterior. ¿Claro, el 2014, no? Entonces fue después de no haber ganado, ¿no? Anticipando el nuevo Mundial, otro juego de coincidencias, en España en el 82, Maradona había jugado cinco partidos, allí como Messi en Sudáfrica, las dos fueron las más, eso es para el Mundial que viene, ¿no? No, ninguno respondió a las expectativas, ambos tuvieron un promedio idéntico de Clarín de acuerdo con los otros, o sea, y acá hay otra más todavía, la extraña coincidencia entre el regreso de Messi y de Maradona, ¿no? Esto ya de 2014, como predicción de que esas coincidencias harían que, o son, correlación más que, causa y efecto más que correlación, ¿no? Entonces, me dedico mucho al tema de la coincidencia porque eso creo que es el tema, uno de los temas más fuertes de nuestra comprensión errónea, ¿no? Lo que insinúa esto es que es tan grande el número de hechos que uno puede tener en cuenta, que es inevitable que algún número reducido coincida. Usted puede elegir la marca del reloj, el color de la corbata que usó en Navidad, es infinito prácticamente el número de hechos de manera que coincidencias va a haber siempre, ¿no? Entonces, un poco de eso voy a hablar. Esta es mi colección de errores típicos que uno comete cuando se enfrenta a situaciones azarosas. Una es la confusión de errores tipo 1 y tipo 2, ¿no? Resumidamente, el error tipo 1 es tomar una hipótesis falsa como cierta y el error tipo 2 una hipótesis cierta como falsa, ¿no? Y las consecuencias de uno y otro son distintas, como lo que he contado. El segundo es el sesgo de confirmación. Acá hay diplomáticos y hay gente con experiencia política que conoce muy bien el sesgo de confirmación. Es decir, tomo la decisión y de ahí en adelante todos los argumentos que llegan acepto solamente los que están de acuerdo con mi decisión, ¿no? O sea, punto 3. Hay muchos más, pero estos son mis favoritos, ¿no? La falsa correlación de causa y efecto, como por ejemplo las coincidencias, ¿no? La regulación a la media, que también voy a contar mis ejemplos favoritos. Y por supuesto, la que más me gusta a mí es la aplicación de errores de la coincidencia, ¿no? El otro día di una charla, ¡ah! ya veo cara cuando veo, pongo ese, estaba pensando si mostraba esta transparencia, pero no. Hay un capítulo en todos los últimos libros sobre la homeopatía y venía en el 152 ahora, casi le saco una foto a una farmacia que dice especialistas en la homeopatía en la farmacia, es un cartel. Di una charla en Mariloche hace unos meses en una universidad, que no era la de Marseiro, pero era en honor a Marseiro, y una charla sobre la homeopatía. Este es el título, ¿por qué creemos en la homeopatía? En realidad después lo taché, ¿por qué? Porque creo en la homeopatía y después puede ser ¿por qué no creo en la homeopatía? Ese es el título mío, dentro de mi charla, en realidad. Entonces fui aclarándolo de a poco y después me pidieron un artículo para el diario de la universidad, lo escribí así como lo conté, y es la primera vez que me censuran un artículo. Me dijeron, no, no podemos publicar esto, menos que cambies esto, esto y esto, porque ofende a la gente. Espero no ofendernos, yo les cuento mi opinión, ¿no? Mi opinión. Y no, pude cambiar eso, es como me digan, mirá, podés escribir este artículo sobre Newton, salvo que digas que la fuerza de gravedad no va como uno sobre R cuadrado, porque va a ofender a la gente. No, entonces, ¿por qué no creo en la homeopatía? Es mi opinión. Porque resulta de una comprensión pobre del azar, digo yo, y porque requeriría una fuerza desconocida de la naturaleza. Que funcione no quiere decir que yo crea en el mecanismo, o sea, puede funcionar como un placebo. Conocen la historia de la homeopatía, fue iniciada por este señor Hahnemann en tiempos en que no se conocían, lo que sabemos hoy de química, de abogado, era un niño en esa época. Y acá hay una de las medicinas que se venden en Estados Unidos para la gripe. Y yo hice el experimento, como hay tantas farmacias homeopáticas en Argentina, hice el experimento de ir a la farmacia de mi barrio, en Estados Unidos, y decirle a la tipa si tenía algún remedio para la gripe, para la homeopatía, o algún remedio homeopático para la gripe. La tipa me miró con descendencia y me dijo, no, no, nosotros no vendemos eso, anda en supermercado. Me fui a un supermercado y encontré esta, que es uno de los clásicos de un laboratorio bastante, que factura miles de millones de dólares, y atrás dice, esta es la parte de atrás de la cajita, que contiene un gramo de azúcar por dosis, por las caras que veo dije, me parece que tendría que haber omitido esta transparencia, pero tengo que ser franco con mi noción de la sal y les voy a contar. Ahí hay un símbolo que dice, si ustedes se cansan a ver, dice 200CK. 200CK es una nomenclatura típica de los remedios homeopáticos. ¿Qué quiere decir 200CK? Que uno pone el principio activo de lo que sería la droga, entre comillas, del remedio, ¿no? De eso se basa el principio de Hahnemann, de cuanto mayor la ilusión, más efectivo es. Uno de los principios, pero me concentro en ese. 200CK significa el C es de 100 y el 200 es de cuántas veces se hace. Entonces uno tiene una cucharadita del medicamento, lo pone en un frasco que tiene 99 cucharaditas de agua, entonces tiene una proporción de 1%, ese es el 100. Después saca una cucharadita de eso y lo pone en una cucharadita que tiene 99 cucharaditas de agua y lo pone. Otro 100, y de eso 200 veces, lo va diluyendo 200 veces. Entonces uno, un centésimo repetido 200 veces, es ese número de ceros, esa es la concentración que hay. Para darse una idea, este es el número de átomos en el universo. O sea que si uno pone esa cucharadita y la disuelve en un tanque que tiene tantos átomos como el universo, la concentración quedaría muchísimo más alta de la que tiene el 200CK. Y este es el número de moléculas del Nahuel Guapi. O sea que si uno pone, digo porque lo di en Bariloche, me censuraron el artículo y lo puse en este. Si uno pone una cucharadita de arsénico en el Nahuel Guapi, lo sacude todo por el Nahuel Guapi, después saca un vaso de agua, tiene esa concentración que es infinitamente más grande que lo que tiene el 200CK. Miren el número de ceros que tiene la de River con el que tiene el agua. O sea que la dilución es tan, 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 tan chica que requeriría otra ley de la naturaleza, porque no hay átomos de lo que uno puso. Y no conocemos esa ley todavía. Y bueno, acá hay artículos que son más o menos, para mí, son bastante legítimos, que analizan el efecto de homeopatía contra el placebo, y todas las correlaciones muestran que es equivalente. Si supiésemos un poquito más de probabilidades, veríamos que la chance de tomar algo que sea distinto de lo que, algo de lo que se puso inicialmente, es cero. Ese sería un ejercicio de probabilidades. El segundo error común es el que decía, el error tipo 1, ¿no? Tomar una hipótesis falsa como cierta. Por ejemplo, acá están, nosotros, ¿por qué confundimos esos errores? Porque somos cazadores de motivos, ¿no? O sea, nosotros estamos constantemente viendo si hay una forma, hay una, ¿cómo se dice? Una factura, digamos, ¿no? Que tiene la cara de... No, no, pero fíjate la cara, es la misma cara que eso. Fíjate, el círculo de adentro es la misma cara. Es una factura, pero fíjate que apareció la cara. Entonces uno tiende a... Esa cara parece, es una forma que apareció al azar, ¿no? Pero uno tiende a... Uno está constantemente cazando motivos. Es decir, el error tipo... Si uno ve un tigre, uno ha evolucionado para distinguir entre una cosa que se te viene encima y una nube de polvo. Si uno confunde, dice, la nube de polvo es un tigre, y lo toma la nube de polvo como tigre, que es una hipótesis falsa, y lo toma como cierta. No es tan grave. Ahora, si uno dice... Uno toma al... La nube de polvo. Uno no, si uno ve un tigre y dice que es una nube de polvo, que es la hipótesis cierta, la toma como falsa, las consecuencias son más graves. Entonces, yo creo que por ese motivo uno se protege y tiene que cometer los errores de tipo 1, digamos, porque tienden a ser más inofensivos. Tomar la homeopatía como cierta es en cierta medida inofensivo, porque nadie se muere en la sobredosis de homeopatía, pero si uno deja de... Renuncia a un tratamiento convencional por la homeopatía, puede ser... Tiene consecuencias drásticas, ¿no? Entonces acá hay otros ejemplos de esos motivos que uno encuentra por ahí, la cara de una persona, el viking, el viking, acá hay una ecografía que hay un demonio vigilando el feto, acá hay otra que está buena, pero esa es una... Con la cara de... Es decir, motivos que uno encuentra por ahí, que en el fondo son accidentales, pero que uno los incorpora como significativos. Otro ejemplo que es muy común en mi lista de errores frecuentes es el llamado regresión a la media, ¿no? Lo empiezo con un ejemplito de azar muy sencillo. Tiro cuatro monedas, este es un experimento real, tiro cuatro monedas y pueden salir cuatro caras, cuatro cruces o combinaciones en el medio, ¿no? Entonces le asigno uno a cara y menos uno a cruz, y sumo los resultados. ¿Está bien? Entonces, si salen dos caras y dos cruces es cero, si salen cuatro caras es cuatro, si salen cuatro cruces es una de cuatro. Cuatro caras y cuatro cruces es improbable, porque es el menos probable que salgan cuatro seguidas, ¿no? Y entonces sale esa secuencia. ¿Está bien? Cuatro caras y cuatro cruces es improbable. Ahora bien, después de las cuatro caras, lo más probable es que haya un número parecido al promedio, que es cero o distinto de cuatro, ¿está bien? Pero no porque salieron cuatro caras, sino porque simplemente las cuatro caras son improbables. Y esta es la farsa comprensión, y es que es una de las ejemplos cruces del fiasco de Sports Illustrated, que es una revista de deporte norteamericana, que dice que cada vez que alguien sale en la etapa, le va mal. Es mala suerte salir en la etapa de Sports Illustrated. Sin embargo, eso es un claro ejemplo de regresión a la media, porque vos salís en la etapa, porque esa semana convertiste en temas muchos triples respecto de tu promedio, o te fue mejor que el promedio. Y en la semana siguiente, lo más probable es que te vaya a comer el promedio. Parece obvio, pero no es así. Daniel Kahneman, en uno de los premios Nobel de Economía, en su discurso del premio Nobel, dice, como tendemos a recompensar a aquellos que les va bien, y a castigar a los que les va mal, y como hay regresión al promedio, parte de la condición humana es que estamos, estadísticamente, castigados por recompensar a los otros, y recompensados por castigarlos. El experimento al que se está refiriendo, es un ejemplo de los cadetes aeronáuticos. Un estudio clásico. El tipo, cuando hacían la acrobacia bien, los elogiaba, pero cada vez que los elogiaba le iba mal, claro, porque la probabilidad de que le vaya mal después de que le fue una buena acrobacia era alta, por regresión a la media. Y cada vez que le iba mal, lo reprimía, y después le iba mejor, porque si le iba mal, iba debajo del promedio, entonces lo probable es que después le vaya encima del promedio. O sea, esto de castigar, castigado por recompensar, recompensar por castigar, es el fondo, de consecuencia, de la regresión a la media. Es un ejemplo muy sencillo de probabilidades. El otro es que a mí me gusta mucho también, si me peleé con amigos por la homeopatía, también me peleo con la otra mitad de amigos por este, que es un ejemplo típico del sesgo de confirmación a propósito de la astrología, del poder predictivo de la astrología. El Efecto Forer es un psicólogo estadístico que hizo un test de personalidad. Imagínense que yo les doy a ustedes, hagamos el experimento pensado, un test de personalidad. Les voy a dar un cierto número de preguntas y les voy a preguntar de su personalidad. Ya les hice el test. Ahora yo adiviné la personalidad. Procesé el test con mi computadora y mis asesores psicológicos. Y ahora les voy a dar el resultado a cada uno de ustedes. Este es el resultado del test de personalidad de cada uno de ustedes. Y díganme si están de acuerdo. Si mi test, tienen que imaginar que cada uno de ustedes tiene uno distinto. Tenés una gran capacidad desperdiciada que no has sabido utilizar a tu favor. ¿Cuánto están de acuerdo? Desde afuera parecés disciplinada y con mucho autocontrol, pero por dentro tenés inseguridades y te preocupás. A menudo te preguntás si tomaste la decisión correcta o si hiciste lo correcto. Te diste cuenta que no es bueno ser demasiado franco o contar demasiado otras cosas. Muchas de tus aspiraciones son irrealistas. Y la seguridad es uno de tus objetivos de vida y necesitas la admiración de los demás. Entonces vos tenés que marcar cuánto de estas estás de acuerdo. Y si estás de acuerdo en el 80% es que el test de profundidad es muy bueno. Ejemplo típico de sesgo de confirmación y la astrología. Yo estoy seguro que muchos de ustedes están de acuerdo por lo menos con la mitad. Con el 100%. Y sobre las coincidencias que yo trabajé mucho quería contarles mis anécdotas favoritas. Esta es la saqueta textual de un texto de un físico que los físicos admiramos muchísimo porque fue un genio de la física y además un gran divulgador. Se los leo en castellano dice el tipo ridiculizando la valoración de las coincidencias. Dice vos sabés que estaba en el camino a clase estaba en el estacionamiento y pasé al lado de un auto que tenía la patente ARW 357. ¿Te imaginas? El tipo de todas las posibles patentes justo me tocó esa. ¡Qué increíble! Si hubiese dicho Carlitos si hubiese dicho mi nombre que cualquier otra... Bueno, es una ironía no sé si la transmito bien pero a mí me parece extraordinario. Hay otra un cuento que es un cuento maravilloso de Nabucod un cuento muy cortito que se los voy a leer sobre las coincidencias y dice un hombre perdió una vez unos gemelos de diamante en el ancho mar azul y 20 años después ese mismo día un viernes al parecer estaba comiendo un pescado y no encontró ningún diamante en su interior. Esa es la clase de coincidencia que me gusta. Ese es el Nabucod. Y sobre eso de las coincidencias hay un experimento que yo suelo hacer en las charlas que doy pero me pareció que evangelizar un poco si les contaba el resultado no sé si alcanzan a verlo pero el experimento es así. Yo salgo de la sala y le asigno a un voluntario que lo haga el experimento por mil. Entonces van a tirar 100 veces una moneda en secuencia acá somos 40 pongamos a hacer dos vueltas y vamos a notar el resultado de lo que sale uno si es cara cero si es cruz los 100 tiros de la moneda. Pero hay dos secuencias una que es una moneda imaginaria primero van a tirar una moneda lo que se imagina que saldría vamos anotándolo van viendo el resultado y van diciendo yo diría que saldría y anotan el resultado y en el segundo tiran monedas de verdad y después yo salgo de la sala entro y digo cuál es cuál y puedo saber cuál de las dos es la real y cuál es la imaginaria cómo hice o cómo hago y casi siempre me sale un par de veces no me salió en la clase con una vergüenza porque ya me parece que sería corrido la voz de cómo hacía el experimento yo ya no pudo hacerlo en la clase la idea es que este experimento ilustra la falacia de la independencia es decir uno y lo escuché muchas veces y lo puse en el libro porque me lo dijeron por mail varios amigos si uno hace un tiro y ve que ya salieron cuatro caras piensa no la próxima no no va a ser el carro entonces pone cruz entonces yo sé que si se fijan en las dos hay dos secuencias de acá hay una de siete cruces y otra de seis caras seguidas la otra la de arriba no tiene esas entonces la de abajo es la real porque en una secuencia de cien tiros es muy probable que en algún lado hay más de cincuenta por ciento de chances que en algún lado esas siete iguales y eso es lo que tendemos a confundir en las coincidencias o sea eso sería una coincidencia que salgan siete caras seguidas ¿cierto? lo equivalente a una coincidencia la probabilidad de que si yo tiro siete caras siete monedas salgan siete caras es muy baja pero la probabilidad de que en algún lugar de una secuencia larga haya siete caras es muy alta entonces las coincidencias están dadas a ocurrir la coincidencia más grande sería que no existen coincidencias uno tiende a pensar que el azar es uniforme que no tiene esos grupos por ejemplo acá hay una una pintura que es muy linda que no pretende el rigor científico pero que ilustra algo que a mí siempre me llama la atención en las películas si se fija en el cielo esto no pretende realismo pero tiene los puntitos blancos que son las estrellas pero están bastante uniformes cuando en realidad si uno tira puntos al azar va a haber grupos cúmulos y huevos un ejemplo paradigmático de esto es un caso verídico esto es el mapa de las bombas del bombardeo del 42 de Londres hay un grupo ahí grande en Regent's Park que es un barrio relativamente pobre y había una hipótesis conspirativa de que apuntaron los barrios pobres para que el daño sea digamos menor o por lo menos menor desde el punto de vista de clase sin embargo uno le puede hacer un estudio estadístico a esta distribución de puntos y ver que en efecto es azaroso y lo que yo hice acá es un experimento con mis estudiantes les pasé una hoja y les dije pongan un punto donde creen que cayó una bomba y ese es el cuadrito del medio y ven que es bastante uniforme tiene su grupito pero es bastante más uniforme que el de la derecha que es una simulación por computadora los puntos al azar van a tener siempre cúmulos y huevos otro ejemplo más de las coincidencias esta es una frase muy linda de un estadístico en promedio una persona está alerta ocho horas por día y algo nos pasa a una vez por segundo a ese ritmo experimentamos un millón de eventos por mes de modo que si decimos que la chance de que algo ocurra es uno en un millón quiere decir que ocurre una vez por mes hay una comprensión errónea de las coincidencias pero una apreciación por otro lado que tiene que ver con nuestra búsqueda de sentido en las coincidencias es decir no es descabellado que busquemos sentido en las coincidencias porque por otro lado en la historia de la ciencia existieron coincidencias significativas entonces hay que discernirlas la coincidencia fortuita con la coincidencia significativa les cuento un ejemplo literario de una coincidencia que a mi me gusta mucho este es un párrafo de los viajes de Gulliver este lo suelo contar en auditorios bueno acá está Daniel Bess está Mario que son físicos así que puedo puedo contar el párrafo de los viajes de Gulliver donde usa ecuaciones viajes de Gulliver usa ecuaciones Gulliver está describiendo una de las islas la isla de Laputa le llama donde hay astrónomos muy buenos y los astrónomos son tan buenos que han descubierto nuevos satélites de Marte dos satélites de Marte en esa época no se conocían satélites de Marte no se sabía que tenían satélites no solo eso el que traza la órbita más corta está a tres diámetros del centro del planeta el otro cinco diámetros el primero está a las diez horas en la órbita el segundo veintiún horas y media y acá viene la parte de la parte viajes de Gulliver de modo que el cuadrado de su tiempo de revolución es aproximadamente proporcional al cubo de su distancia al centro de Marte usa la ley de la astronomía la ley de Kepler pero está hay una ecuación en el viaje de Gulliver que me parece lindísimo lo que patentiza que están gobernados por la misma ley de gravitación que rige los otros cuerpos celestes ahora como saben fíjense que yo aquí hice un dibujo Fogos y Neimos que son los dos satélites de Marte no se conocían en ese momento se descubrieron mucho después y están más o menos a la misma distancia de lo que descubrió de lo que predijo Swift y son dos que es también lo que predijo ¿por qué? bueno o era un visionario extraordinario o es una coincidencia yo digo que es una coincidencia parcial porque entonces uno podría analizarlo diciendo bueno lo que pasó es que no se sabía si tenía satélites o no Marte pero si tenía tenían que estar muy cerca de Marte pues de otra forma no lo hubiésemos visto como vio Galileo los satélites de Júpiter que están lejos los telescopios tienen que tener mucha resolución para poder ver una manchita muy cercana entonces quiere decir que están cerca o sea que bueno las distancias no le pegó le pegó porque dijo están cerca entonces más o menos en distancia ¿por qué 2? bueno uno podría decir Mercurio no tiene Venus no tiene Tierra tiene 2 Marte no sabemos Júpiter tiene 4 ahora Júpiter tiene como 60 entonces dijo 0, 1, algo, 4 le pongo 2 Tierra tiene 1 Mercurio no tiene Marte no tiene Tierra tiene 1 Marte no sabemos Júpiter tiene 4 entonces 0, 1, algo, 4 puso 2 y le pegó pero en realidad Tierra tiene muchísimos más o sea que fue una coincidencia total pero es muy llamativa la predicción después hay otras coincidencias que no la física bueno acá hay un divertimento para los físicos que lo muestro rápido pero ¿a qué distancia está el ARSAT? el ARSAT es un es un satélite geoestacionario de modo que el periodo es un es un día y el periodo de la Tierra es 21 de la Luna es 21 entonces es justamente la ley de Kepler y digo la ley de Kepler porque si Swift la usa yo la puedo usar en una charla de esta si la usan en una entonces el cociente de periodos al cuadrado es el cociente de distancias al cubo 27 dividido en 27 días es el periodo de la Luna uno es el del ARSAT entonces 27 resulta ser 3 al cubo me gustó esa coincidencia entonces la distancia del ARSAT es un noveno de la distancia Tierra-Luna me parece un calculito lindo para los que les interese la cociente y si, si exactamente eso porque no Kepler se funciona otro ejemplo de coincidencias esto es un mail verídico lo copié al mail salvo que cambie el nombre del whisky porque quería responder después le pregunté a la persona que me escribió si estaba bien que muestra su nombre pero me dijo que sí pero me voy a dejarlo que cuando paseaba por Edimburgo hace tanto tiempo me enamoro de la ciudad y traigo de recuerdo unas típicas botellitas de whisky para mi familia y mis amigos la única que siempre me atrajo y que conservo es la de Macallan no era Macallan era otro nombre pero yo le puse Macallan porque a mí me gusta Macallan un par de años después conozco casualmente a mi futuro marido y es aquí que su apellido es Macallan y con el tiempo le muestro la botellita y no pudimos creer en ese encuentro del azar y después me pide que le explique por qué la coincidencia que contaba Mario de los cumpleaños es porque hay leyes en el azar y yo sé que en esta sala sé o apostaría que en esta sala hay dos personas que cumplen el mismo día y no puedo recibir a hacer el experimento no tenemos que hacer a ver empecemos más el que escuche su cumpleaños levanta la mano el día el número el día el día 20 no no el día el día y mes el día y mes el día y mes 20 de diciembre 20 de diciembre si llego hasta el final perdí pero no voy a perder 20 de diciembre 24 de diciembre 24 de junio 14 de marzo 14 de marzo 14 de junio 17 de noviembre 17 de noviembre 3 de abril 3 de abril 7 de noviembre 7 de noviembre 6 de diciembre escuchen bien ¿no? si no escuchan 3 de febrero 5 de junio 5 de junio 11 de marzo 11 de marzo 30 de septiembre 30 de septiembre 27 de mayo 27 de mayo 25 de marzo 29 de agosto 15 de febrero 23 de septiembre 28 de junio 7 de octubre 23 de febrero 19 de octubre 6 de abril 21 de marzo 21 de marzo 26 de febrero 23 de septiembre bueno 20 de mayo 24 de abril 27 de julio 11 de julio 13 de julio 22 de mayo 23 de diciembre 17 de noviembre 17 de noviembre 21 de julio alguna vez entiendo pero ¿cuántos somos? la idea es 17 de noviembre 18 de noviembre ¿cuánto? 17 de noviembre ¿algo un 17 de noviembre? ahí está por favor me parece viciado de nulidad que acá pasa viciado de nulidad me tiraron una jerga ahí y si lo pasamos de vuelta capaz que hay otro porque pero no ¿el 17 de mayo no se lo repitió? ¿17 o más? 27 no, 27 27 no, no ya dos es más dos coincidencias es alto es muy baja la probabilidad pero en esta en esta sala las chances de una coincidencia eran altas porque hay más de 23 personas y 23 personas es el 50% de chance o sea, puedo perder también se pierde alguna vez pero con este número había una chance del 80% o sea también puedes perder el 80% pero bueno, apuesta yo apuesto por el 80% así que me debes cuando cuando hice el libro que mostré este ejemplo un lector Carlos Arana se fue al al sitio del mundial de Sudáfrica donde estaban los que son 36 equipos y resulta que los equipos tienen que por la planilla de los equipos son 23 coincidentemente son 23 ¿23 integral de cada equipo? claro son 11 titulares 11 suplentes y un arquero suplente y se fue a los cumpleaños de los 23 de cada uno de cada equipo y me mandó una lista de los que había coincidencia fíjense sí, sí, sí más o menos el 50% de los equipos tenían dos jugadores con el mismo día de cumpleaños 23 es el número en el que hay el 50% de chances a medida que es llamativo porque uno dice la chance que hay 365 días ¿no? es que es lo que me pasó aquí claro y el 50% con 23 después va la probabilidad aumentando tenés 32 equipos y tenés 15 coincidencia ¿contaste? 32 y 15 no está nada mal bastante se acercaron al 50% sí, sí, sí o sea que hay leyes en el azar ¿no? hay ciertas regularidades que uno puede extraer cuando los números son grandes ¿en ley de los grandes números? claro cuando los números son grandes uno puede extraer conclusiones cuantitativas ¿no? por ejemplo a veces hay que tirar la moneda para que sea 50 y 50 ¿perdónde? hay números infinitas no, digamos las chances de que a ver si vos tirás la moneda muchas veces las chances de que te salgan la mitad cadena la mitad cruz son muy bajas y cada vez más bajas cuando más grandes son números más bajos pero el porcentaje de veces se va acercando si vos ahora dividís el número de monedas que te salió acá dividido el número total a medida que lo vas aumentando el número se va acercando al 50% pero no porque se abrieron 50 la mitad cara de la mitad cruz sino porque la desviación respecto del promedio se va haciendo proporcionalmente más chica a medida que aumentas el número no sirve para la cantidad de martingalas que tuve que refutar desde que vi el vino me divierto tanto refutando todas las martingalas pero hay regularidades como digo ahí era hay pero yo te tiramos la ruleta a ver te tiramos este razonamiento si tiramos la ruleta 36 está divertido ¿no? 36 millones de veces aproximadamente va a salir un millón de veces cada uno aproximadamente sí pero cuando uno va al casino no podés estar 36 millones y no sería medio largo va a haber muchas menos entonces 40 50 entonces necesariamente alguna vez se repite necesariamente no las chances de que se repitan son relativamente altas pero necesariamente no es muy distinto y 40 veces algún número las chances de que algún número se repita son relativamente altas pero que se va a repetir no lo garantiza nadie porque de esa forma si se garantizara como decís vos tengo la receta para ganar a la ruleta no pero 40 veces se va algún número se va a repetir ¿por qué? si puede salir 40 veces 36 la chance de que se haga 40 veces el 36 no es nula no pero se repita ah 36 ah bueno la que se repita un número claro que no saca números distintos si yo tiro 36 millones de veces me van a salir un millón de veces cada año no aproximadamente pero si tiro menos veces de ejemplo 40 algún número se va a repetir bien esa es la falacia de la independencia esa es la falacia de la independencia a ver lo que salió antes no tiene nada que ver con lo que va a salir después esa es la falacia de la independencia y hay los 10 y en eso se basa toda la falacia de martingalas hay un dicho mexicano que me lo dijo un matemático y no hay barrio más seguro que el que acaban de robar ¿no? claro los ejemplos de los mexicanos pero no es así en el caso de por la cuestión estadística no porque digamos justamente esperan que muestro más de esto este es un ejemplo de las regularidades del azar ¿no? este es un patio de 100% de 10 por 10 baldosas que tiene 100 baldosas y empiezan a caer gotas en el patio ¿no? primero no hay nada primero tiro 100 gotas después 200 gotas después 300 gotas o sea va aumentando el número de gotas y se va mojando el patio tengo fotos inclusive de lluvia a veces me pongo a sacar fotos en la lluvia de verdad ahora fíjense cuando hay 100 gotas exactamente 100 gotas que cayeron al azar hay baldosas que tienen una gota hay baldosas que tienen dos hay baldosas que tienen tres tienen cero ¿cierto? hay un promedio una gota por baldosa porque hay 100 gotas y hay 100 baldosas ¿no? está bien ahora lo interesante es que hay una ley que me dice cuando hay muchas baldosas ¿qué porcentaje de baldosas tienen cero gotas? ¿qué porcentaje de baldosas tienen una gota? ¿qué porcentaje de baldosas tienen tres gotas? si bien yo no puedo saber cuál cuál tiene cuantas pero yo puedo saber y si hago el gráfico me da una ley ¿no? o sea hay un cierto número de baldosas el 37% es el misterioso el 37% cuando hay un promedio uno por baldosa el porcentaje de baldosas sin gotas es el 37% si hay un asesinato por ejemplo si hay un asesinato por día en promedio en un guardo el número de días en que no hay asesinatos es el 37% el 37% que es un número muy importante en la matemática es el 1 sobre E el E es el logaritmo de un número conocido pero el 37% es la especie de número mágico yo hice por ejemplo con la lluvia se puede hacer el ejemplo pero lo hice hablando de cumpleaños con mis amigos de Facebook ¿no? entonces si vos tenés un cierto número de amigos y te podés preguntar dado tu porcentaje fíjense ahí si hay un número promedio de gotas de 1 una gota por baldosa hay un 37% de gotas de baldosas vacías si hay 2 gotas por baldosa si hay 200 gotas el número de baldosa vacía va bajando ¿no? si hay 3 gotas y si no hay ninguna gota todas están vacías ese es el 1 de la izquierda ¿no? entonces yo no puedo decir a mis amigos de Facebook si vos tenés 100 amigos en el año dividís el número de baldosa que es cada una un día y me decís cuántos amigos tenés por día yo te digo qué porcentaje de 10 tenés sin cumpleaños entonces fíjense esto es la ley es la ley exponencial el antisocial no tengo ningún amigo antisocial sería que no tiene que no tiene ningún amigo entonces todos los días están sin cumpleaños ¿no? pero no tienen fuego pero no tienen fuego claro eso es un hipotético entonces tomé los amigos que tienen por ejemplo Carlos tiene aproximadamente 365 amigos ¿no? no me acuerdo no me acuerdo qué número claro entonces tiene un cumpleaños por día en promedio por lo tanto el 37% de los días tiene sin cumpleaños y la ley es una exponencial la ley exponencial pero fíjense que bien que se ajusta con los cumpleaños de Facebook acá tenemos un ejemplo estadístico de Facebook hay una cosa más sofisticada que hice también que es dame tu número de amigos y yo te digo cuántos días tenés con un cumpleaños con dos cumpleaños con tres cumpleaños con cuatro cumpleaños ¿está bien? por ejemplo Susana tiene más o menos 200 amigos ahora tiene más pero estos países se nos saben pobre Susana o sea que tiene aproximadamente 60 amigos entonces tiene la fracción de amigos de días con un amigo ese es el primer punto la mayor cantidad de días que tiene tiene la mayor cantidad de días con cero cumpleaños Susana ¿está bien? ahora si vos tenés muchos amigos como Oscar que tiene miles de amigos no tiene casi ningún día con cero cumpleaños y la curva es una curva muy específica o sea que hay una regularidad muy interesante que uno puede traer de los cumpleaños o sea que hay regularidades en el azar ¿no? ese es el a pesar de que haya impredecibilidades hay regularidades un juego que me gusta mucho que se llama el juego del caos imagínense un triángulo con tres puntos ¿no? A, B y C ¿no? entonces elijo un punto al azar un punto inicial que lo marqué con una cruz ¿no? ahora tiro un dado tiro un dado y y si sale uno o dos elijo A tres o cuatro elijo B cinco o seis elijo C o sea que elijo uno de los tres vértices al azar ¿no? si me sale A trazo una línea entre uno y A y el punto medio marco un segundo punto ¿está claro? tiro de vuelta los dados me sale B trazo una línea entre dos y B y punto medio es tres tiro de vuelta el dado me sale C y así voy haciéndonos sucesivamente o sea que es un juego al azar los puntos van generados en el azar ¿está bien? ahora fíjense que pasa esta es una simulación con el juego al azar y me lo hizo un lector también yo lo puse en el libro y él me hizo la animación entonces se van generando puntos al azar con una regla azarosa pero una regla determinista se genera una forma muy regular ¿no? o sea que puede haber orden emergente del caos ya se van llenando los puntitos y se queda de una forma muy, muy, muy extremadamente regular un concepto que discutí brevemente en el libro es ¿qué significa ser normal? que es una difusión que aparece en muchos niveles en muchos planos en muchos contextos ¿qué ser normal proviene de una de un es un término estadístico es un término estadístico y se origina en los inicios de los muchos datos que se tomaron muchos de mis ejemplos surgen de situaciones militares porque en los militares hay muchas aplicaciones estadísticas muy interesantes en el contexto militar en este caso en Francia uno de los primeros censos que hacían eran de las dimensiones de los soldados las dimensiones corporales y ahí en la curva de la izquierda muestro la distribución del perímetro de pecho de los en pulgadas de los soldados franceses de 1800 o sea hay muy pocos soldados con 81 pulgadas de perímetro perdón con 36 pulgadas de perímetro muy pocos soldados con 46 más o menos muchos tenían alrededor de 38 o 42 pulgadas de perímetro pero la distribución sería una forma muy específica una curva acampanada ¿no? los perímetros de pecho son bastante azarosos pero con una regularidad muy importante en la curva en la distribución de los perímetros esa misma curva aparecía en otro contexto si lo que está ahí en la derecha es Bessel en un matemático un astrónomo que había medido la posición de una estrella con un telescopio la estrella está ahí pero la medida en distintos días en distintas ubicaciones del telescopio cada vez que la medida le daba una digamos el telescopio estaba orientado en una dirección en otra dirección no siempre le daba la misma medición como medir algo con error cuando hacía la estadística de los ángulos que le daba le daba una curva que es muy parecida a la otra matemáticamente la misma curva la diferencia entre la izquierda y la derecha conceptualmente es que la de la izquierda son muchos soldados cada uno y en la otra es una medición con error pero es la misma curva entonces el hecho de que sea la misma curva sugiere que así como hay una estrella la estrella está en la posición uno diría la posición verdadera de la estrella está en el medio de esa curva pero no hay un soldado verdadero son todos verdaderos pero si hay una estrella que es la verdadera tendría que haber un soldado ideal el normal que está en el medio de la curva esa que es digamos un concepto estadístico que pone la glorifica la mediocridad de alguna manera porque pone al normal en el medio pero tiene su problema porque no existe el normal son todos normales pero la normalidad la idea de la normalidad proviene de esa concepción estadística de asociar el error que aparece en una cantidad verdadera con la distribución que aparece en muchísimos individuos distintos es decir si uno si yo me he inido yo mi perímetro de pecho muchas veces me va a dar distintas peticiones cada vez una vez la pito para la cinta la inclino y así como hay muchas variables que determinan la posición de la estrella hay muchas variables que determinan el perímetro de pecho muchas variables genéticas entonces cada vez que hay sumas de variables aparece esa distribución el ejemplo más sencillo que uno puede conseguir es tirar monedas de vuelta si uno tira cuatro monedas un pequeño rosito acá pero no importa si uno tira cuatro monedas en el mismo ejemplo que usé para regresar a la media es muy improbable que salgan cuatro caras lo más probable es que salgan dos caras alguna combinación de dos caras y dos cruces tres caras y una cruce es improbable entonces si uno hace la distribución en cuatro tiros ya tiene la pinta de una campana y si hace con muchos tiros ya tiene la pinta de esa campana cuando hay sumas de variables aleatorias tiene esa forma que es la que conduce la distribución normal y hay una anécdota que es muy linda que no es del todo cierta yo investigué en el libro la velocibilitud esta anécdota es la de las baguettes de Poincaré que tiene que ver con esto de la distribución normal la idea es que Poincaré iba a las mañanas a comprar su pan francés su baguette todas las mañanas y el paradero le decía que le daban una baguette de un kilo entonces Poincaré iba a su casa y pesaba las baguettes por supuesto la baguette de un kilo o si uno va a comprar un kilo de pan en la panadería y lo pisa con una balanza de precisión nunca va a ser exactamente un kilo va a ser un poquitito más de un kilo un poquitito menos de un kilo pero como está determinada por suma de variables uno espera que la distribución sea de una campana entonces Poincaré midió la campana y se dio con que el centro de la distribución estaba en 250 gramos y no en un kilo o sea que el panadero estaba estaba panando 50 gramos entonces fue y lo denunció o por lo menos se quejó con el panadero entonces el panadero dijo al día siguiente bueno está bien se empezó y compró las panas las baguettes el día siguiente los días siguientes y las siguió pesando claro el tipo le vendía y le miraba la balanza y pesaban un kilo o más pero resulta que la distribución era esta estaban escupidos ¿cómo? estaban escupidos claro por eso pesaban más no, no en las campanas bueno no sé si entendí el chiste pero todas las baguettes que le vendía el panadero Puancaret pesaba más de un kilo pero la distribución no era campanada sentada en un kilo sino que era una cola eso quiere decir que le seguía robando a los demás clientes o sea mirando la distribución uno puede saber si hay asado o no lamentablemente cuando escribí el libro me encantó la idea entonces aquí quise leerlo a Puancaret ¿cómo lo contaba Puancaret? entonces empecé a trastear la referencia en referencia de que llegué al último al último libro que era bastante reciente hace 15 años donde nos mostraba la anécdota y no ponía la referencia entonces le escribí al autor y me dice mira yo estoy convencido que lo saqué de una muestra del museo de Boston no tengo el texto me pedía disculpas a la persona porque normalmente los que escribimos libros tenemos la referencia de todo lo que escribimos entonces llamé al museo de Boston y me dice no con Puancaret no tenemos nada pero uno baguette de una muestra de discusión normal me dice no mira para que voy al sótano me dice la tipa y se va al sótano del museo y me dice vos sabés que encontré algo pero no es de Puancaret y es esto me mandó la me mandó la muestra es una historia inventada en el fondo pero no era de Puancaret era de un panadero alemán y no tiene el encanto de Puancaret entonces claro uno tiene que ponerle también algo de ficción ¿no? este que ya la historia de la baguette está ahí en los panes anormales se llama la anécdota y lamentablemente no es de Puancaret el último ejemplo que quiero contar y después volver a la de independencia otro de las falacias muy usuales en la análisis de la probabilidad es la probabilidad directa y la probabilidad inversa ¿no? es decir la probabilidad de A dado B no es lo mismo que la probabilidad de B dado A ¿no? digamos si la probabilidad de que una persona embarazada sea mujer es el ciento por ciento pero la probabilidad de que una mujer esté embarazada no es el ciento por ciento ¿no? dado que está embarazada la probabilidad de que sea mujer es el ciento dado que es una mujer la probabilidad de que esté embarazada pero uno tiende a invertir esas dos cosas esas probabilidades y a confundirlas ¿no? el caso prototípico es el de O.J. Simpson no sé si vieron ahora hay una serie de O.J. Simpson que la pasaron en Estados Unidos que fue dramatiza todo O.J. Simpson es un futbolista que es muy muy famoso en Estados Unidos de fútbol americano que estaba acusado y aparentemente le asesinó a su mujer durante el juicio un tipo contra todos unos abogados fantásticos Alan Dershowitz que es un abogado de Harvard muy famoso usó el siguiente argumento estaba aprobado por la fiscal que en este caso sería la fanacia del defensor ¿no? pero usó el argumento que la fiscal había demostrado que O.J. Simpson era abusador le pegaba a la mujer entonces ese es un argumento fuerte de violencia Alan Dershowitz que es un águila dijo pero eso no vale para nada porque el porcentaje de abusadores que matan a su mujer en California es uno en dos mil dice Dershowitz y convence bastante al jurado le hace cambiar la cara al menos al jurado ese día al día siguiente el juicio estaba televisado al día siguiente varios estadísticos entre ellos Jornal en Pablo que aquí les mostré el ejemplo de Facebook dice esto es un estaticidio lo que acaba de comentar Dershowitz es un estaticidio ¿por qué el estaticidio? porque la mujer había sido asesinada y la probabilidad de que una mujer asesinada en California haya sido asesinada por su abusador es el 90% una cosa es dada a una mujer abusada la probabilidad de que la maten el abusador es el uno en dos mil dada a una mujer lamentablemente es un ejemplo horrible pasa de el uno en dos mil al 90% el ejemplo típico que se suele dar en estadística lo muestro este es un ejemplo casi de libro de texto pero yo le encontré una manera de explicarla uno tiene un test de una enfermedad que tiene el 94% de eficiencia el test es muy bueno el 94% de la vez te da el resultado correcto uno se hace el test y te da positivo ¿qué chances tengo de tener una enfermedad? el 94% uno tiende a pensar en el 94% por su 100% no, medio positivo el test no es absolutamente eficiente a veces falla falla el 6% de la vez el test falla ¿verdad? ¿ok? depende de la incidencia de la enfermedad fíjense el ejemplo el tema es que tengo un pueblo de mil habitantes ¿no? tomo un ejemplo sencillito pero ilustra la 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 esencia de cosas ¿no? entonces digamos que hay en ese pueblo hay 15 enfermos o sea es una enfermedad que tiene una incidencia baja ¿no? hay 985 sanos y 15 enfermos le hago el test como funciona muy bien el test me da a casi todos los sanos le dice que es sano pero el 5% de los sanos le dice que está enfermo ¿está bien? porque no funciona 100% la vez o sea que hay 60% falsos positivos digamos gente que le dijo que tiene positivo pero que no tiene la enfermedad de los 15 enfermos a 14 le da positivo porque es muy bueno el test pero a uno le dio negativo ¿no? o sea hay uno que está enfermo pero le dio sano ahora ¿qué es lo que yo sé? que tengo el test positivo este es el conjunto de los positivos al 14 solamente 14 de esos positivos tienen la enfermedad o sea que la chance de tener la enfermedad en este caso es 17% ¿no? o sea que hay que tener cuidado si te dan el test ¿cuánta gente? ¿qué porcentaje de la población tiene esa enfermedad? es importante es importante para hacer aun cuando el test sea muy bueno si es absolutamente efectivo no hay problema pero no existe el test entonces cada vez que te dan un test hay que ir al segundo test y al tercer test ¿no? ese es el test el test el test es el 94% de efectividad es un test que es muy efectivo pero como la enfermedad tiene una incidencia baja la chance de que tenga la enfermedad dado que te dio positivo es muy baja porque hay muchos falsos positivos cuando la población es grande cuando la incidencia baja porque la incidencia es tan baja o sea que es una buena noticia es una muy buena noticia puede tener 95% de posibilidad de que esté el cuerpo tiene el 17% exactamente pero muy buena noticia o sea la noticia del test positivo no es lo mala que te parece y en general pasa eso ¿qué es? la pillas por ejemplo es justamente la mamografía por eso por los falsos positivos subieron la edad de las mamografías porque también hay un estrés que te da hay enfermedades que dependen del estrés que te da porque te dijeron que a mí me dicen que tengo un test positivo y todo el día no duermo esa noche pero si me dicen que hay un falso positivo alto capaz que me tome un sombrífero ¿se calculó al repetir el test cuanto mejor no por supuesto por eso hay que hacerse el test de vuelta ahí se mejora no ahí se mejora mucho porque claro porque va a reducir si ya tenés el error baja muchísimo pero quiero decir este es un ejemplo de inversión de probabilidades digamos dado que una cosa es dado que estoy enfermo ¿qué probabilidad tengo de que me dé positivo? eso es el 95% ahora dado que me dio positivo ¿cuál es la chance de estar enfermo? es el 17% son distintas distintas el último ejemplo creo es otro ejemplo tomado de la industria bélica pero que yo lo aplico mucho cuando puedo esto es una historia personal hace poco fui jurado por primera vez de mi vida fui jurado en un juicio en un juicio en Estados Unidos terminó siendo un juicio civil no penal pero entonces me llegó la carta que iba a ser jurado que no puedo renunciar que tengo que ser jurado que tengo que ir que hay un cierto número de jurados que se llaman y que después vas a la audiencia te seleccionan o no y de ahí te convertís en jurado y me dieron un número me dieron un número 5 usted fue elegido al azar y después cuando llegue al al juzgado vamos a elegir entre todos los jurados que llamamos y de ahí en base a eso vamos a ver quiénes quedan entonces me dio curiosidad por saber cuántos habían llamado cuánta gente llamaron porque los juicios civiles son en general eligen entre 8 y 10 entonces en la cola estábamos por entrar le pregunto al que estaba atrás mío qué número le había tocado le tocó el 10 el día de adelante el día de atrás también el día de adelante el día de adelante el día de adelante el día de adelante entonces dije yo con ese dato ya te puedo saber cuántos hay o por lo menos estimar cuál es el número de jurados que llamaron ¿no? porque claro si yo tengo si 17 es el máximo la chance de que sean 200 es muy baja porque están muy agrupados en los números chicos ¿está bien? entonces si yo tengo el número lo represento por una línea recta esta no es una idea mía es un método clásico de estimación pero la apliqué ahí yo desconozco cuál es el número total pero tengo tres datos tres números al azar si yo tengo solamente un dato más o menos el único dato que tengo cae más o menos en el promedio en la mitad si tengo tres datos aproximadamente en promedio de vuelta ¿no? el ejemplo que decíamos en promedio van a dividir a la recta en tres fragmentos y cuatro fragmentos iguales en promedio por supuesto no lo dividen en fragmentos iguales pero entonces yo digo si el máximo es 17 si el máximo valor es 17 aproximadamente divido 17 en 3 y multiplico por 4 y me da n divido en 4 divido por 3 y multiplico por 4 el número va a ser siempre mayor que 17 ¿cuánto mayor que 17? depende de cuántos datos tengo entonces mi estimación era de 22,6 resultó ser 25 no está mal no está mal y esto se usó se usa mucho fíjense se usó en la segunda guerra otro ejemplo de la segunda guerra para estimar el número de tanques alemanes que producían semanalmente los aliados querían saber cuántos tanques producían y resultó que los alemanes eran muy astutos salvo por una cosa que ponían los números de serie de los tanques entonces los aliados capturaban algunos tanques o analizaban la huella con el número de serie entonces con el número de serie si tenés 7 tanques ya podés saber cuántos más o menos tenés fíjense la estimación de la inteligencia era que en junio de 40 producieron mil en junio de 41 1500 en agosto de 42 1550 con los números de serie se acaba 169 244 327 y los registros alemanes después de la guerra fíjense que cercanos que están con 6 o 7 tanques ya sabes el número pero la estimación de inteligencia estaba equivocadísima según lo que dicen los estadísticos es que la estadística les ayudó a ganar la guerra si vos laburabas con la hipótesis de que tenías 1550 tanques y en realidad tenías 340 hay muchos otros ejemplos más que podés ir a la librería y comprar mi vida biblioteca y comprar mi libro pero bueno ya que estoy en 50 no no ya pasé una hora muchísimas gracias 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 gracias